Mientras que en Suiza, las investigaciones preliminares sobre la colisión de dos trenes ocurrida este lunes indican que el accidente se debió a que uno de los maquinistas no respetó una señal luminosa. El conductor del primer tren tuvo tiempo de accionar el freno de emergencia y abandonar la cabina, como indican los procedimientos, mientras que su colega, que conducía el tren de Loazana, no tuvo esa suerte y es, al menos por el momento, la única víctima mortal del accidente. Por este accidente, más de 40 personas resultaron heridas.